La verdad estoy feliz, feliz por el equipo, lo trabajamos en la semana y feliz por, se podría decir mi regreso, porque si duré un rato fuera, entonces feliz. Sacamos un gran resultado en casa y bueno, nos hacemos presentes en el marcador de nuevo. Gracias por ver el video. Enfocados, sabíamos que iba a ser un partido complicado, que no iba a ser fácil, que no nada más por el resultado que pasó el partido pasado, el torneo pasado, iba a ser igual. Y nada, Totomamos va a ser de esa forma. Y nada, estoy agradecido con el profe y la confianza que me tiene. Y lo bueno que con la máscara nueva que me dieron para el fin, me funcionó, me ayudó a mi favor y nos ayudó a sacar el triunfo. Con esa misma energía, con esas mismas ganas tenemos que salir y enfrentar este partido, que no es menos que la semana pasada. Son de liguilla y sabemos que no podemos regalar ni un solo minuto, porque nos cuesta. Con esa misma humildad, con esa misma ganas, los que entran, los que inician, los que entran de cambio, los que ya vieron el partido pasado, Fede nos da la victoria. Y no es para menos de mencionarnos, así que cabrones, salgamos y partamos a la madre por el equipo. ¡Vengan! 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 Porque no le pegué tan fuerte, porque no tenía tanto espacio, pero nada, o sea, cuando entró al balón dije, o sea, estuvo feliz, feliz, porque me ha costado un buen, la verdad, regresar por todo el tema de la lesión y ahora esto, pero nada, o sea, estoy muy feliz. Salimos con las mismas ganas, sabíamos que le podíamos dar vuelta al partido, obvio, pues con 10 temas se iban a echar para atrás, entonces nada, tener esa tranquilidad de jugar rápido, de mover al rival de lado a lado y nada, lo bueno que el segundo gol pasó, lo goleó empezando el segundo tiempo. Diego estaba lejísimo y Henry le picó al espacio y se la picó y Henry creo que hasta con la zurda, eh, ¿verdad? Con la zurda, la 360 gira, la controla y... es un golazo, la verdad. Es una de sus bases y siempre cuando estamos en la cancha vemos cuál es el compañero que está en una mejor posición y si suma para el equipo, pues ese es el chiste, ¿no? Sabemos que por ahí cada uno quiere meter su gol, pero si otro también lo puede meter para ayudar al equipo a ganar, pues bienvenido, ¿no? La verdad, sí, aunque fue partido se podría hacer de visitante, esa es nuestra casa y se sintió igual cuando ellos empezaban a alentar y así nuestra afición empezó a escucharse más, a gritar más que ellos y... Y nada, o sea, estos tres puntos nos pusieron ahí arriba, ahora tenemos que disfrutar, pero ya el martes empezamos a entrenar otra vez y ya tenemos otro clásico por delante.